Sí, la verdad que no lo esperaba, los vi ahí en la puerta y digo, ¿qué pasó? Vos dijiste, me vinieron a cobrar alguna multa. Algo pasó. No, no me lo esperaba, la verdad que muchas gracias. Y bueno, la verdad que esto te hace sentir un poco gratificante y seguir apostando por el pueblo. Bueno, vos decías, no lo esperabas, pero hicieron lo suyo para que el pueblo luzca mejor. Y está bueno esto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Viste cómo cambia totalmente la visión cuando uno deja las vidrieras abiertas, las luces prendidas. Con un poquito podemos hacer la diferencia. Además, estamos en pleno centro de Torque. Sí, la verdad que sí. Estaría bueno que quizás los fines de semana o que estas tardes tan lindas y noches podamos seguir haciéndolo. Bueno, la tarea de ustedes seguramente va a entusiasmar a algunos más. Sí, esperemos que sí y que la mayoría de los comerciantes y los que puedan colaboren así la vista es más linda. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo.